Saltando el muro de un residencial en la castellana, estos tres individuos lograron escapar con las pertenencias que habían hurtado con una mochila también propiedad de las víctimas la madrugada del 24 de diciembre. Y cuando nos oyeron que estábamos hablando diciendo, sí, sí, hay alguien en casa, hay alguien en casa, de repente dos personas vinieron hacia nosotros corriendo con pistolas, nosotros estábamos en la habitación y la primera cosa que hicimos fue intentar cerrar la puerta para que no entraran en nuestra habitación. ¿Está alguien en casa? Estamos mudos. Justo cuando se preparaban para pasar la primera noche buena en el país, Margarita Fernández y Marcelo Palmizano despertaron durante la madrugada en medio de una pesadilla. Cuando los tres individuos armados estaban dentro de la vivienda, hurgaban en las habitaciones y recolectaban cuanto podían. Forcejeamos porque ellos intentaban abrir, nosotros intentábamos cerrar. A mí me agarraron del pelo y me tiraron para abajo con fuerza y me tuvieron así agarrada y tenían aquí la pistola. Aquí fue donde nos dejaron los zapatos. El descaro de los asaltantes fue tal que además de robar aparatos electrónicos, dinero en efectivo y ropa, al ver la talla de zapatos de Marcelo decidieron también llevarse su calzado y en su lugar dejaron los suyos. Algunos de los dispositivos electrónicos hurtados mostraron en tiempo real la ruta y ubicación de los ladrones a unos seis kilómetros de la casa. Me dijeron que sí, que la cámara de seguridad que les habíamos proporcionado, se les veía las caras, pero que ellos no les conocían, entonces no sabían. Pese a la información del GPS, los videos de la cámara de seguridad y otras evidencias, cinco días después nadie está detenido por el asalto a mano armada. Ya vemos sombras, ya cualquier ruido da miedo, ya estás paranoico prácticamente, entonces no podemos conciliar el sueño y no podemos estar en casa. Con esta experiencia no quería irme, a irme en una semana me voy, no puedo estar ahí, no está en seguridad. Margarita y Marcelo llegaron a Santo Domingo a principios de este 2020, con el deseo de formar familia en estas tierras caribeñas. Pero tras este acontecimiento se sienten vulnerables y desprotegidos, por lo que aseguran que pronto podrían marcharse del país. Según nos cuentan los vecinos, los robos no son comunes en este sector. Sin embargo, los delincuentes al parecer han encontrado un nicho en este residencial, donde en tan solo un año han ingresado cuatro veces para cometer robos a mano armada. Nairo Viviloria, Noticias S.I.N.